Maluma tiene una... Yo me llevé inglés a Marzo, pero... Maluma tiene novia, está soltero. Soltero y me gustó la propuesta de Nacha, pero bueno, no quiero tampoco desubicarme. ¿La de Nacha? ¿Nacha? ¿Te gusta Nacha? Me parece una mujer encantada. Nacha, atención. Con todo el respeto, igual buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Quería aclarar que no soy Maluma, pero estoy muy feliz de estar enfrente tuyo y... Nada, gracias. ¡Olé! ¡Olé! ¡Jugá, Nacha, jugá! ¿Podríamos decir... ...que esta canción se la dedicas... Sí, no sé mucho qué dice, pero sí, tranquila. Bueno, está bien. Está muy bueno. Bueno, chicos, toquen...